Dibuja por favor el aire que respiro La taza de café de las mañanas Tu ropa de dormir, también la cama Las sábanas heridas de una noche de pasión Dibújame el día que nos encontramos Cuando había risa hasta en lo triste Cuando íbamos al más allá Tomados de las manos Cuando no había cosas imposibles Dibújame tu desnudez En pensamientos diminutos Déjame disfrutar mi lucidez En lo eterno de este minuto Ahora que voy perdiendo mi memoria Que se me esfuman los recuerdos Dibuja toda nuestra historia Ahora que me atardecen las ideas Que en mi mente se hace de noche Recuérdame quién era yo Dibújame la teoría del absurdo Que abundaba en nuestras discusiones De la soledad que me envolvía en los callejones Dibújame tu desnudez Cuando no estabas tú Dibújame tu desnudez En pensamientos diminutos Déjame disfrutar mi lucidez En lo eterno de este minuto Ahora que voy perdiendo mi memoria Que se me esfuman los recuerdos Dibuja toda nuestra historia Ahora que me atardecen las ideas Que en mi mente se hace de noche Recuérdame quién era yo Quién era yo Que en mi mente se hace de noche Gracias por ver el video.